El yoga infantil es una práctica psicofísica y educativa que le permite al pequeño autoconocerse empezando por las posibilidades de sus movimientos, de la coordinación, de la flexibilidad y de la fuerza. Los invito a ver la siguiente información. A los niños les basta poco para perder el interés y la motivación de realizar lo que sus padres desean que hagan. Además, son capaces de abstraerse con mucha facilidad del mundo que los rodea, aunque su nivel de concentración no dura mucho tiempo. Una práctica maravillosa que permitirá que tus hijos estén motivados y además ejerciten es el yoga. El yoga infantil no es el mismo que se practica en las clases para adultos, pues tienen un enfoque más divertido y las posturas son un juego. Muchos expertos indican que a partir de los 4 años, los niños están preparados para practicar yoga, pues a esa edad ya han conseguido un mayor control sobre su cuerpo, lo que les permite realizar las posturas y movimientos de esta disciplina milenaria. Entre los beneficios que el yoga le aporta a los pequeños, destaca el aumento de la flexibilidad, la coordinación y el equilibrio. Además de que esta práctica promueve la armonía, crea hábitos saludables, mejora la autoestima, estimula el autocontrol y fomenta el autoconocimiento. Incluso un estudio de la Universidad de California demostró que los niños que practican yoga mejoran su rendimiento académico. Heraldo Media Group Y saludos esta mañana a Omar Maldonado Gómez, él es psicólogo sistémico con enfoque de Bert Hellinger. Y bueno, pues vamos a platicar contigo. Omar, muy buenos días y gracias por darnos esta entrevista para Código Salud. Gracias, muy buenos días. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar con ustedes. ¿A partir de qué edad un niño puede empezar ya con clases de yoga, tomar o practicar yoga? Pues mira, yo tengo especialización con niños y empezamos a practicar a partir de los seis años, porque me he dedicado a adaptar la parte de yoga a la parte educativa. Trabajo en una escuela que es propia y ahí hemos integrado esta herramienta justamente para lograr todos los beneficios que se hablaron en la introducción del programa. Por supuesto. Y bueno, el enfoque que se le da a darle o impartirle yoga a los niños es muy diferente a la que tiene cuando se le da a adultos. Omar, ¿nos puedes hablar un poquito acerca de esto? Así es. Y esto lo hacemos porque pues todo mundo tenemos el concepto de yoga de que es como quedarse pues mucho tiempo a lo mejor en una postura, lograr la perfección y esto puede resultar aburrido para los niños. Entonces lo que hacemos las personas que nos dedicamos a dar clase de yoga a los niños es justamente adaptarlo. Ahí, por ejemplo, a mí me encuentran mucho los mantras y yo utilizo muchos mantras rítmicos que son así como música electrónica con los mantras que tienen la misma frecuencia y que a los niños les encanta. Y entonces a través de poner los mantras, esta música rítmica, empezamos a hacer las posturas, a imitar. Muchas posturas tienen que ver con animales. Entonces eso les llama mucho la atención a los niños. Hacemos de una manera dinámica. El objetivo de las personas que nos dedicamos a la yoga para niños es como sembrar esa pequeña semillita del gusto por la yoga, no importando que al principio les salgan muy bien las posturas. No nos importa eso, sino más bien que sea un momento lúdico y que ellos lo empiecen a ver como una herramienta que les va a ser de mucha utilidad para toda la vida si le toman ese amor y ese cariño desde pequeñitos. Y la parte también de la diversión aquí juega un papel importantísimo, Omar, ¿no? Como tú bien lo mencionas. Y digo, el tema es que ellos se diviertan, que se sientan seguros, que se sientan a gusto practicando yoga. Así es, definitivamente. Esto ya tengo como 15 generaciones de niños que he acompañado y ver esa transformación de que empiezan a practicar yoga desde los 6 años y luego verlos regresar de la primaria y que se van a esta transición hacia la secundaria y ver todos esos cambios que van experimentando de autoconocimiento, de fortalecer su autoestima, de sentirse niños que pueden reconocer sus emociones, que es algo súper importante. Nos ayuda mucho la yoga a la parte de la inteligencia emocional, a que ellos puedan reconocer las emociones, a poderlas expresar tanto a las positivas como las negativas y que las puedan aprender a regular a través de ciertos ejercicios, de aprender a respirar. Entonces todo esto tiene que ver con la alegría, con el gusto, con el que puedan disfrutar de esta etapa maravillosa de ser niños. Por ejemplo, ¿qué diferencia has notado tú, Omar, entre un pequeño que practica yoga y otro que no la practica? Correcto. Pues mira, puede ser un perfil que sean niños como muy introvertidos y al no practicar se quedan como con ese perfil de no saber expresarse, de no saber reconocer sus valores, de poderse sentirse más seguros. Y yo he trabajado con niños que han llegado con este perfil a los grupos y a través de las clases y a través de la evolución transforman esa timidez, esa introversión en niños seguros, en niños que se expresan, que reconocen sus emociones, que se manifiestan, que saben reconocer sus talentos. Es prácticamente tiene que ver con esto que se habla tanto ahora, la importancia de las habilidades socioemocionales, del autoconocimiento. Ahí se notan mucho estos cambios. Definitivamente. Y bueno, yo creo que también aquí un punto importantísimo podría ser la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptación a los cambios. Estamos viviendo tiempos que no son fáciles, tiempos de muchos cambios, tiempos en los que todo pasa muy rápido también. Entonces, creo yo, no sé qué opinas tú, Omar, que también les puede ayudar mucho a esto, a tener una mayor, a ser más moldeables y adaptarse, una mayor capacidad de adaptación a estas situaciones o circunstancias. Exacto. Ahí también ayudamos muchísimo porque todo esto que es la tolerancia y la frustración, estamos ya, los niños ahora están acostumbrados a la tecnología y a la prontitud de las cosas, ¿no? De acuerdo. Es muy difícil. Piensan que todo es como mágico, así como sucede en internet, que entras y tienes algo y lo encuentras, ¿no? Las compras que hacemos ahora los adultos que de un día para otro te llegan a casa y entonces los niños se quedan con esta idea de que todo es así. Y yo, practicar yoga, practicar meditación, les vamos ayudando a que puedan enfocar toda esa energía que tienen en un objetivo. Es muy importante, por ejemplo, en el aprendizaje, en el poder aplazar los placeres para hacer los deberes, porque un niño pues lo deja, si está en el juego, está en el goce, difícilmente quiere cambiar de ciclo. Y practicar yoga ayuda mucho justamente a seguir ciclos, a seguir instrucciones, a saber cambiar de ciclos, a saber cómo entrarle a una actividad que a lo mejor no me gusta o no me favorece tanto como otra, pero puedo hacer algo, algunos botones internos, puedo enchufarme de mi tecnología para poner un estado de atención, un estado de enfoque hacia lo que me toca hacer, ¿no? Y así poder superar la frustración, que es algo muy, muy importante para los niños hoy en día. Regularmente, Omar, ¿cuánto tiempo dura una clase de yoga en los niños? Regularmente, bueno, yo las hago de 50 minutos y pasan por toda una fase de hacer ejercicio físico, con música, después viene una parte de relajación y luego terminamos con una meditación. Y las meditaciones también trato de que sean en movimiento. Hay una parte muy bonita de la corriente en la que yo estoy especializado, que es Kundalini Yoga, que hacemos la representación de los mantras con las manos. Entonces, eso les encanta mucho a los niños porque no tienen que estar así como que estáticos, sino que se mueven al ritmo de la música y van cantando el mantra y entonces eso les fascina a los niños. 50 minutos entonces y tú recomiendas que las clases las tomen, ¿cuántas veces por semana? Pues mira, dentro de la escuela lo hacemos una vez a la semana, una hora, porque está dentro del horario normal de clases. Entonces, para que dé tiempo de hacer todo lo demás, hacemos una hora a la semana, aunque hacemos pausas activas, las pausas activas que se hacen cada 50 minutos, aprovechamos para hacer una pequeña postura de yoga, una respiración, un pequeño movimiento con los mantras y eso permite a los alumnos cambiar de ciclo y estar practicando yoga en pequeñas dosis, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pues el yoga está comprobado que mejora también el rendimiento académico, ¿no? El rendimiento escolar de los niños. Totalmente. Nosotros, te digo, lo tenemos más que probado, porque hubo un momento que fue como una moda, como decir, ahora en vez de educación física vamos a poner yoga, ya ha estado establecido en muchas escuelas, pero en realidad nosotros lo tenemos muy enfocado en la parte de cómo esta herramienta ayuda a mejorar el desempeño académico y el desarrollo integral de los alumnos. Entonces, sí notamos que mejora la parte de la concentración, la parte de estar enfocado en lo que les toca a cada clase, ¿no? El practicar yoga con las posturas y las respiraciones definitivamente tiene un beneficio en el rendimiento académico de los niños. Está comprobadísimo. Y por universidades también internacionales lo está. Así es. La capacidad de concentración, como tú bien dices, y de atención también, ¿no? Sí, vivimos en una época muy afortunada, porque lo que antes a lo mejor hacíamos como un esfuerzo, nosotros hacíamos hace 15 años, cuando no había tanta evidencia o tantos estudios científicos que avalaran, ¿no? Era como confiar en decir, vamos a hacer algo diferente y verlo en la práctica que funcionara. Y ahora, además de que lo vemos, hay muchos estudios científicos formales que comprueban que esto funciona. Bien. Omar, te queremos agradecer mucho que nos hayas compartido toda esta información muy útil, por supuesto, para todos los padres de familia que nos están viendo en estos momentos, inclusive también para los pequeños, para que practiquen yoga. Hay que invitarlos a que lo hagan. Exacto. Estamos en unos momentos, o sea, ahorita de confinamiento en casa, que es maravilloso empezar a practicar. Pueden, yo voy a empezar justamente a subir videos en mi canal de YouTube de clases de yoga de papás con niños, donde pueden justamente aprovechar este momento para pasar tiempo de calidad con ellos y hacer un vínculo diferente, que es muy enriquecedor. Definitivamente. Omar, muchas gracias por esta entrevista. Gracias por la invitación. Estás muy bien.